Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y cuido de las vidas de las personas que están en las instalaciones. Ahorita lo estamos llevando a nivel nacional, estamos viendo San Salvador y La Libertad, que con esos dos departamentos son los que hemos comenzado, pero sí esto se va a prolongar a nivel nacional. El objetivo principal de todo esto es mantener medidas de seguridad, que las personas sepan que en su establecimiento de trabajo tienen que tener medidas de seguridad, tanto como rutas de evacuación, pasillos disponibles, las puertas de salida tienen que estar despejadas, y un sinfín de medidas de seguridad que se le ven a la hora de la inspección. Hemos estado viendo las estaciones de servicio, hemos estado viendo supermercados, hemos estado viendo ventas de repuestos, hemos estado viendo llanterías, farmacias, colegios, hospitales, todos los locales en donde hay aglomeración de personas son los que estamos enfocados para la prevención. Quizás más que todo nos enfocamos en los sistemas eléctricos, mayormente en los locales los sistemas eléctricos son los que más tienden a descuidar, entonces estamos verificando que los sistemas eléctricos estén en buenas condiciones, que no tengan sistemas eléctricos improvisados, a veces las regletas son un punto principal donde pueden generar riesgos de incendio, entonces prácticamente estamos viendo eso, sistemas eléctricos, sistemas de luces de emergencia, lámparas de emergencia, estamos viendo señalización de rutas de evacuación, e igual pasillos, pasillos libres, pasillos disponibles, puertas que estén sin obstrucción. Arnulfo Vega, bueno para mí está bien eso porque es una precaución, ¿verdad? Y aquí, bueno aquí estamos bien, lo único que falta son extinguidores, pero como eso casi no se ocupa aquí, porque la llanta cuesta que agarren juego, ¿verdad? Pero está bien lo que andan haciendo, verificando todo, que todo el alambrado que tengamos adentro esté bien, ¿verdad? Es Rosén, Ríquez. Pues me parece muy bien porque primero la seguridad de uno, ¿verdad? Y también de nuestro trabajo, es bueno y es muy importante porque así se pueden evitar muchos incendios y la vida de uno que es lo más importante.